En el día de ayer, al Ministerio de Sanidad, La Rioja comunicó 56 casos confirmados más, 49 de ellos a través de pruebas PCR, 7 a través de test de anticuerpos sintomáticos. El total, por lo tanto, de casos confirmados en La Rioja es de 3.895. El total de confirmados por PCR es de 3.790 y el total de confirmados por test de anticuerpos en personas con síntomas es de 105. Además, también se notificaron ayer 82 casos más positivos de test de anticuerpos en personas sin síntomas. Acumulamos un total de 970. Además, ayer se comunicaron 27 altas epidemiológicas, 19 son hospitalarias y 8 de atención primaria. Son 1.964 personas curadas ya en la Comunidad de La Rioja. También ayer se comunicaron 4 fallecimientos, 3 mujeres y 1 hombre. En total, en la Comunidad de La Rioja, la cifra de fallecidos alcanza los 307. Todos los fallecidos eran de edad avanzada y presentaban factores de riesgo. Y de esos 4 fallecimientos notificados, 2 corresponden a residentes en centros de mayores. Con estos datos, los casos activos ahora mismo en La Rioja son 1.624, que son 25 más que los que se notificaron el día anterior. En cuanto a la actividad hospitalaria, aunque se la detallaré en unos instantes, hay ahora mismo 210 personas ingresadas en hospitales de La Rioja, que son 8 menos que ayer. 195 de ellos están en planta, 7 menos que ayer. Y 15 en la UCI, 1 menos que ayer. Además, ayer se realizaron 143 llamadas al 941 29 83 33. Se completaron 18 evaluaciones en coronavirus.riojaceluz.es. Los equipos de intervención domiciliaria realizaron 39 desplazamientos. El Centro de Diagnóstico Móvil del CIVIR completó 163 pruebas. El Centro de Diagnóstico Móvil de La Rioja Baja, ubicado en la Fundación Hospital de Calahorra, realizó 35 test. El Centro de Diagnóstico Móvil Itinerante de La Rioja Alta, ayer en el municipio de Aro, completó 78 pruebas diagnósticas. Y el Centro de Diagnóstico Móvil Itinerante de La Rioja Baja, realizó ayer 29 pruebas diagnósticas en el municipio de Alfaro. En cuanto a la situación en los hospitales, a primera hora de esta mañana, había 210 personas ingresadas en los hospitales de La Rioja. 195 de ellas en planta y 15 en la UCI del Hospital de San Pedro. En ese hospital de San Pedro hay además 120 pacientes ingresados en planta. En el Hospital General de La Rioja hay ingresados 14 pacientes. En la Fundación Hospital de Calahorra hay 17 personas ingresadas, aunque 10 son todavía sospechosas de COVID-19, sin diagnóstico definitivo. Y en Los Manzanos, en la clínica Los Manzanos, hay en este momento 44 pacientes con COVID. Respecto al Centro de Recuperación de Personas con Discapacidad Física del Ardero, el CRMF, hay ingresadas en ese Centro Intermedio de Convalescencia 24 personas. Esos son los datos que les queríamos dar hoy. Les informo también de que el Boletín Oficial de La Rioja ha publicado hoy la convocatoria de ayudas por parte de la Consejería de Educación y Cultura a través de la Dirección General de Formación Profesional y Empleo, por un valor de 1.750.000 euros destinadas a entidades locales y entidades sin ánimo de lucro y que están dirigidas a la contratación de desempleados. Esta convocatoria incluye criterios para favorecer las contrataciones en el medio rural y en zonas afectadas por la despoblación y también actividades de investigación y aquellas dirigidas a los colectivos vulnerables entre las actividades prioritarias. Como digo, una convocatoria en régimen de concurrencia competitiva que publica hoy el Boletín Oficial de La Rioja. Gracias por ver el video.